No sabía que típtate liviano porque me estaban llamando y no podía escuchar. Me estaban llamando por teléfono. Ya, a ver. Light es liviano. Light. 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 Gracias, profesor. Ok. Fergie, ¿tienes alguna pregunta? Ok. 10. A ver, chicos, terminen de copiar, por favor. Profesor, yo ya terminé de copiar. Yo también. Muy bien, muy bien. A ver, hacemos conteo para empezar con la evaluación para que tengan todos varios puntos, ¿ok? Ya, profesor. Ok. Bien. Conteo, ¿lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer el conteo? Vamos a dar la oportunidad a Kelita. Kelita, hace el conteo, Kelita, del 10 al 1. Kelita, Kelita, del 1 al 10. 1. Ok. 2. Muy bien. 4. 5. ¿Te faltó el 3? ¿El 3 te faltó? Ay, ya, profesor. De nuevo, a ver. One more time, una vez más. 1. 2. 3. Ok. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Muy bien, Kelita. Evaluación, chicos, evaluación. Como todos ya han notado, no hay ningún problema, entonces vamos a evaluar, ¿ok? Voy a preguntar aquí, por los nombres que tengo. ¿Valentino? 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 ¿Estás Valentina? Solo que no está, Valentino. ¿Tiago? ¿Tiago? ¿Tampoco? ¿Fergie? Sí, profesor. ¿Presor? A ver, Tiago. ¿Presente ser? Tiago, ¿por qué no respondes, Tiago? Tiago, ¿cómo te dices sucio? Tiago, ¿cómo te dices sucio? Bien. Muy bien, Tiago. Por después. Kelita. ¿Qué, profesor? ¿Cómo te dices suave? Suave. 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 Muy bien. ¿Alguien lo hacemos aquí? Fergie. Hola, Saint Teacher. Fergie, ¿cómo te dices rápido? Rápido. ¿Y a dónde está la llave? Paz. Paz, muy bien. Johan. Johan. A ver, Johan todavía no está. Arelis. Profesor. Arelis, how do you say pesado? Tell me, Arelis. ¿Qué es? Javi. Javi. Muy bien, Kelita. Javi, ¿ok? Javi. Como si empezaría con una J. Javi. Arelis, más atención, por favor. Valeria. Valeria. Bueno, Valeria me está conectada. ¿A qué le falta? Johan. 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 Johan, ¿no está Johan? Johan, te estás perdiendo el punto. Ok. ¿A quién falta? Matías. Vamos por Matías. Matías. ¿Sí, profesor? How do you say limpio? Limpio. Clean. Matías, limpio, se dice clean. A ver, Johan, ¿ya está listo Johan? Sí. Johan. Buenos días. Johan, ¿cómo se dice feliz? ¿Cómo se dice feliz? ¿Cómo se dice feliz? Nos pasó. Ya son las nueve y media y no acabamos con el sur. Recién son las nueve, Kelita. Recién son las nueve. ¿Qué? Ok. Johan, ¿cómo se dice feliz? A ver, a ver, a ver. Johan, ¿podés quitar ese sonido, por favor? ¡Hopi! 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 ¿Cuál es la Sofía y yo? ¡Hopi! 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 A ver, bien, Johan, parece que no quiere contestar. No, no... No... Muy bien, Kelita, muy bien, Kelita, muy bien. A ver, chicos, los alumnos destacados de hoy son Valentino, Tiago, Fergie y Kelita. Son los alumnos destacados del día de hoy. Han tenido muy, pero muy buenas participaciones. Muchas gracias. Chicos, espero que estén así siempre. Me alegro que ustedes estén prestando atención. A la fe niña. Yo que puedo decir, profe. Los demás también tomen un poquito más de empeño. Yo sé que ustedes van a llegar a tener un poco más de empeño. Después de todo... ¡Profesor, yo no tengo sueño! Después de todo, a ustedes les va a servir más, ¿ok? ¿Johan, quiere recuperar tu punto, Johan? ¿Y, profesor? ¿Quiere recuperar tu punto? ¿No evitados o sol? ¡Sí! Ok. Johan, ¿cómo dices lento? Profesor, no evitados o sol. ¡Slow! 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 ¿Y, Johan? Sí. Por poco y te quedas sin punto, Johan. Muy bien. Punto para Johan. Chicos, esto es todo por hoy. A ver, perdón. Chicos, no se olviden. La siguiente semana empiezan las evoluciones. Tienen que estudiar, ¿ok? Estudien todo lo que tienen que hacer en inglés. Nos vemos, chicos. Chao, chao. Bye, bye. Sí, vamos. Bye. Chao, profesor. Chao, chao. 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 Ay, mamá está pegada, ¿ah? Que vaya, mamá vaya rezando ya. Chao, chao. Chao, chao. A ver, no me va a abrir con corretta, mamá está rezando. Chao, chao. Gracias por ver el video.